Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento información sobre diabetes. Argentina vence la diabetes y el cáncer de pulmón. Difunden novedosos tratamientos, una cirugía y una vacuna contra dichas enfermedades. Buenos Aires, Argentina. La comunidad científica de Argentina celebró hoy dos avances médicos trascendentales al confirmar la cura de 11 pacientes diabéticos y la aprobación de una vacuna contra el cáncer de pulmón. En el primer caso, el logro se registró en un hospital público en la provincia de Buenos Aires el cual informó que curó de la diabetes a 11 pacientes obesos tras realizarle una cirugía metabólica de acuerdo con Notimex. Esta intervención es similar al bypass gástrico al que suelen someterse pacientes que quieren bajar de peso, pero en el caso de los diabéticos se realiza para la glucosa y eliminar la necesidad de insulina inyectable. El ministro de salud de Buenos Aires, Alejandro Collia, explicó que a seis meses de haber sido operados, siete de los pacientes ya no necesitan insulina, mientras que otros cuatro ya solo toman un medicamento y no tres, como hacía ante la intervención. Este avance médico, aprobado sobrandamente en otras partes del mundo, mejora notablemente la calidad de vida del paciente. El solo hecho de dejar de administrarse insulina todos los días ya es un avance importante. Este viernes, la prensa argentina dio a conocer que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, aprobó la primera vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón avanzado. La vacuna fue desarrollada en la Universidad Nacional de Quilmes, el Instituto de Oncología Ángel Rofo, el Hospital de Pediatría Garrahan, el CONICET de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Inmunología Molecular de la Habana, SIM, y la firma de Argentina, ELEA. Gracias a este avance, a partir de julio próximo, los pacientes podrán aplicarse una vacuna que complementa las quimioterapias y radioterapias y que triplica la posibilidad de supervivencia del cáncer de pulmón al cáncer de pulmón. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.